Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy os voy a enseñar cómo hacer miniaturas con el Photoshop para colocarlas en YouTube. Bueno, pretenden ser unos tutoriales muy simples porque yo tampoco soy un gran artista del Photoshop, pero bueno, para la gente que no sabe mucho, pues de una manera sencilla puede hacer sus iconitos, sus cosillas en Photoshop. Bien, estos tres iconos, bueno, estas tres imágenes que veis aquí las he bajado de YouTube, de cualquier sitio de YouTube os bajáis las imágenes que necesitáis y luego pues en Photoshop pues haremos los retoques necesarios. Como os digo, os voy a hacer un tutorial de lo más sencillo y más simple posible porque yo tampoco soy muy bueno en esto. Así que, bueno, pues una vez que bajamos las imágenes que necesitamos, yo voy a hacer, os voy a enseñar cómo hice la portada de Leona. Entonces vamos a empezar abriendo el Photoshop, haciendo uno nuevo. Bueno, aquí las dimensiones 1280 x 720, yo creo que son las mejores, es lo que dice, lo que recomienda la mayoría de la gente. Si tenéis alguna otra sugerencia pues me la decís, pero bueno, a mí por lo menos es la que mejor me va, esta resolución. Y bueno, pues podéis cambiarla, cada uno pues que utilice un poco la que mejor se adapta a lo que necesita. Bien, colocamos la resolución 1280 x 720, fondo transparente y pues adelante. Bien, aquí tenemos el fondo que vamos a utilizar para nuestra imagen y bueno, simplemente se trata de ir arrastrando aquí todos los objetos que necesitamos para esto. Vale, entonces vamos a empezar. Bien, vamos a arrastrar el fondo. Este va a ser mi fondo de la imagen, Leona, un personaje de League of Legends. Lo ajustamos tanto arriba, abajo como a los lados. Aunque queda un poco estirado, pues queda muy chulo así de fondo. Le decimos que lo coloque. Ok, vale. Bien, pues ha quedado muy bien. Y bien, pues ahora simplemente vamos a ir aquí arrastrando los demás objetos. A ver, lo siguiente que voy a arrastrar es el título. Lo que es el título del juego, League of Legends. Como veis, si lo arrastramos aquí, pues queda muy grande, con lo cual pues con el cursor aquí pues lo minimizaremos. Lo haremos más pequeño. El truco es utilizar la tecla Shift para que mantenga el aspecto porque si no se deforma con la tecla Shift, pues voy minimizándola así hasta el tamaño que quiero y lo coloco en la posición que más me guste. Yo lo coloco por aquí más o menos. Voy a hacer un poco más pequeño así y pues lo colocamos. Bueno, más o menos que quede bien y le decimos que ok. Pero bueno, claro, así lógicamente con este fondo blanco pues queda súper feo. Tenemos un fondo de la león aquí muy chulo y de repente parece un fondo blanco que queda mal. Pues para esto hay un truco y es eliminar, borrar este fondo. Como sabéis, Photoshop funciona con capas. Entonces el fondo es una capa, esta imagen es otra capa y entonces lo que tenemos que hacer es borrar de la capa de League of Legends el fondo ese blanco y al borrarlo se transparentará y se verá el fondo de leona, vamos a decir. Entonces lo que hay que hacer es, lógicamente, pues eliminar este fondo blanco del título. Bien, pues para borrar esto hay aquí una herramienta muy buena que es un borrador mágico, una goma mágica. Seleccionándola, aquí os pone un borrador mágico. Con esta herramienta seleccionamos la capa que queremos borrar, el título, y nos va a pedir que sea un objeto inteligente, para borrarlo, etc. Vale, le damos a OK y marcamos la zona que queremos eliminar, que es la zona blanca, y ¡voilá! ¡Magia! Ya veis que todo el fondo blanco lo elimina y pues queda el logotipo muy chulo aquí para colocarlo en la posición que queremos. Ya veis, podemos mover donde queramos y sin el fondo blanco pues ya queda perfecto. Bien, vamos a ir colocando más objetos. La copa la suelo poner aquí cuando gano la partida. Si veis, con la tecla Shift no se deforma. La voy a colocar aquí abajo, más o menos. Con la tecla Shift pues la hago más grande, más pequeña, como quiera, sin deformarse. Si no utilizo la tecla Shift, espero, luego me dejará borrar. Si no utilizo la tecla Shift, fijaros lo que pasa, que cuando arrastro se deforma. Se puede deformar, ¿veis? Entonces, bueno, si queréis deformarlo, pues bien, pero bueno, mi intención es que mantenga el aspecto, con lo cual es con la tecla Shift pulsada. La colocamos al tamaño más o menos que queremos. Y, pues, cuando quede a nuestro gusto, más o menos, vamos, le damos al OK, que lo coloque, y listo. Ya tenemos los tres objetos colocados, las tres capas, el fondo, el texto de League of Legends y la copa. Y, bueno, pues ya veis que poco a poco podemos ir metiendo así todo lo que queremos. Borrándole el fondo, pues queda muy chulo. Y ahora voy a colocar las letras. Yo aquí puse el nombre de, espera, mejor en mayúsculas, puse el nombre del personaje, de esta heroína. Aquí, bueno, podemos cambiar el tamaño, el tipo de letra, colores, etcétera, a gusto. Y luego, una vez escrito, pues lo colocamos donde, lo posicionamos donde nos guste. Bueno, pulsando aquí en las capas, esperad, bueno. Así, la verdad es que queda muy bien. Pero, bueno, yo quiero darle otro efecto, que ahora veréis. Y si pulsamos sobre las capas, la capa de texto, que es esta, con el botón derecho, aquí os sale una opción nueva, bueno, nueva, creo que lleva algún tiempo, pero, bueno, lo que hace es, convierte estas letras, este texto, en 3D. Ya veis, le damos aquí, así, que lo haga, y ya veréis qué efecto más chulo hace. ¿Veis? Las letras, de repente, pues, las hace como en tres dimensiones. Le da ese efecto, chulo, de una manera, ya veis, que sencilla, simplemente pulsando una tecla. Y luego aquí tenéis los ejes, en los que podéis moverlo, hacia delante, hacia atrás. Ya veis que se puede mover sobre los ejes. También girarlo, ¿veis? Así también le podéis dar otra perspectiva. Muy chula, la verdad, así. ¿Veis? Bueno, pues esto, este truco, ya veis, de simplemente hacerlo en tres dimensiones. Pues, la verdad es que queda muy chulo. Y, bueno, simplemente nos queda guardarlo. Guardarlo, lo voy a guardar como un JPG. Aquí, JPG, le damos el nombre, y lo guardo en el escritorio. Guardar. Aquí le vamos a dar la máxima calidad, porque en YouTube las miniaturas pueden ser hasta de 3 MB. Y aquí veis que no llega ni a un MB. Con lo cual, pues cuanto más calidad, mejor. Le doy al máximo, que no pase de 2 MB. Y ya tengo guardada la imagen. Aquí en el escritorio la tendré. Y, bueno, pues simplemente la colocamos en nuestros vídeos y queda chulísimo. Ahora veréis cómo queda. Aquí, ¿veis? Pues esto, esta es la miniatura. ¿Veis qué chula? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Votarlo, darle a like. Y, bueno, espero que os haya gustado y seguir viendo mi canal. Hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!